Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, las recetas de Doña Blanca. Hoy les quiero preparar un rico y delicioso cóctel de camarón con pulpo. Este cóctel yo lo voy a preparar de una manera muy diferente. Les voy a mostrar cómo es que lo preparo yo. Primeramente les voy a mostrar el pulpo que tengo ya, me adelanté un poquito y lo puse en la estufa. Miren, aquí tengo el pulpo, solamente le agregué agua, voy a esperar a que empiece a hervir, en cuanto suelte el hervor le voy a apagar y voy a tirarle el agua. Miren chicas, ya está hirviendo, miren cómo soltó la tinta, entonces en este momento lo voy a apagar, lo saco del fuego, voy a ir a tirarle el agua para ponerle de nuevo, nuevamente, de nuevo, perdón, agua y volverlo a cocer. Ya le cambié el agua, ya lo prendí a la estufa, en este momento le voy a agregar un trozo de cebolla y tres dientitos de ajo y le voy a poner sal. Y ahí lo vamos a dejar hasta que el pulpo quede suavecito. Miren chicas, mientras el pulpo se cocina, vamos a preparar el caldo de camarón. Aquí tengo yo camarón con cabeza, tiene su cáscara, yo ya lo tengo lavado, así tal y cual está, lo voy a poner en su caldo. Así lo voy a dejar. Tengo aquí dos libras de camarón y acá tengo dos libras de camarón. Este ya está pelado, ya está desvenado, está limpio ya. Entonces lo que vamos a necesitar para el caldo son jitomates o tomates, como ustedes lo conozcan, vamos a necesitar de 7 a 8 jitomates rojos, vamos a necesitar sal, vamos a ocupar consomé de camarón en polvo, son dos cucharaditas, una cucharadita de orégano seco, tres dientes de ajo, cebolla, cebolla, tomillo, una cucharadita, cominos, lo que agarres con tus tres dedos de cominos. voy a ponerle apio, unos dos palitos de apio, o es al gusto, como ustedes quieran, y le voy a agregar media lata de salsa de tomate. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestros jitomates en nuestra licuadora, para llevarlos a licuar. Lo primero que voy a hacer es poner los ajos, tres dientes de ajo, el orégano, una pizca de comino, lo que agarre con tres dedos, y el tomillo. El tomillo ya lo tengo yo tanteado. Es una cucharadita de la pequeña, ok? Y le voy a poner aquí un trozo de cebolla. un trocito de cebolla. Le vamos a poner los jitomates. Ya los tengo lavados. Nada más los voy a partir por mitad. Ahí está. Esto que tengo aquí en la licuadora, lo voy a llevar a licuar. Y le voy a agregar un poquito de agua. Aquí mismo en la licuadora, le voy a agregar la media lata de... de consomé. De tomate más bien. Esto es al gusto. Si ustedes quieren ponérselo, pueden ponérselo. Si no, así lo pueden dejar. A mí me gusta ponérselo porque queda más espesito. Entonces vamos a licuarlo ahorita, ok? Aquí tengo mi olla. Con un poquito de aceite, le voy a agregar... El jitomate que licuamos con todos los ingredientes. Voy a esperar a que empiece a hervir un poquito para agregarle el agua. Ya está hirviendo el tomate que le agregamos. Entonces vamos a agregarle el agua. Como ustedes lo quieran de espeso, ¿eh? El agua es al gusto. Las dos cucharaditas de... consomé de camarón. Yo le voy a agregar... medio manojo de cilantro. A mí me gusta que sepa cilantro. Entonces se lo vamos a poner. Le voy a agregar sal. Y lo vamos a dejar ahí... a que empiece a hervir. Miren, ya está hirviendo mi caldo. Yo puse mis camarones aquí. Este es un sedazo. Lo que voy a hacer... que lo voy a meter aquí... para que no se recosan mucho los camarones. Así, en cuanto empiecen a hacerse un poquito coloraditos... los vamos a sacar. El sedazo es para no andar batallando... buscando los camarones con la cuchara. Miren, así es como los tenemos que dejar. Y vamos a sacarlos. Estos que tengo aquí con cabeza... los voy a agregar así... con toy casca de cabeza. Y los voy a dejar también unos segunditos... para que agarre el sabor de la cabeza. Miren, aquí en este momento... le voy a agregar las ramitas de apio. No crean que se me había olvidado, eh. Me gusta agregárselas aquí... para que no tome mucho el sabor a apio. Solamente un poquito. Miren, solamente le dejé... unos minutitos... como les digo, unos segunditos... que se les quite lo... que queden rojitos, pues... y ya los vamos a sacar. No tenemos que dejarlos... que se cocen mucho. Estos camarones los vamos a dejar enfríar... para posteriormente... pelarlos, quitarles la cáscara y la cabecita. Entonces, como vieron... ya sacamos los camarones. Ahora vamos a apagarle a nuestra olla... y empezar a pelar los camarones. Vamos a pelar nuestros camarones... para empezar a preparar... nuestro cóctel. Ya tengo todo mi camarón pelado... y para acompañar mi cóctel... voy a necesitar... jitomate picado... pepino... cebolla... salsa huichol... limón... tengo aquí... este que es para cóctel... se llama camaronazo... cacahuate japonés... para decorar... y le voy a poner... un dulcecito de estos. Entonces, ahorita les voy a mostrar... cómo va a quedar. Ya tengo en mi copa... el caldo de camarón... voy a agregar... un poquito de pulpo... y camarones... y camarones... la cantidad de camarones... es al gusto... como ustedes quieran... le vamos a agregar... el pepino... un poquito de cebolla... un poquito de cebolla... jitomate... y el camaronazo... y el camaronazo... todo es al gusto... como ustedes quieran prepararlo... si alguna cosa no les gusta... ustedes pueden cambiarlo... entonces... yo le voy a poner... unos camarones aquí... para que se vean... y dejé unos pulpos aquí... que se los voy a agregar aquí... para que se estén viendo también... así lo vamos a dejar... ya la decoración... como ustedes gusten... tengo aquí unos chips... que le voy a poner aquí... a mi plato... para que estén tomando de ahí... y tengo unas galletas... galletas saladas... las voy a poner a un ladito también... y tengo aquí... doritos... entonces... vamos a agregarle también... los doritos aquí por un lado... y tengo aquí... el cacahuate japonés... con toda su botana... y a un ladito... para que estén agarrando... miren... le vamos a poner su jitomatito... por un lado... su limón... perdón... aquí está el limoncito... se lo vamos a poner aquí... a un lado del plato... y la salsita aquí... por un lado también... así es como quedó... mi coctel de camarón... chicas... espero se animen... y lo preparen... miren nada más... qué bonito... miren... miren... qué delicia... pues yo me despido... con este rico coctel... nos vemos... nos vemos próximamente... en las recetas... de Doña Blanca... si les gusta este vídeo... no se olviden... suscribirse... y dejarme un dedito arriba... que Dios me los bendiga... adiós... adiós...